Un mexicano más formará parte del Barcelona, pues después de un proceso de apelación ante la FIFA, la resolución es que el jugador Julián Araujo de Los Ángeles Galaxy sí podrá formar parte del cuadro culé. Y es que luego de haberse cerrado el mercado de fichajes hace unos días, se reveló que la llegada de lateral tricolor al conjunto catalán se había caído por sólo 18 segundos, lo que llevó a las partes a apelar el caso y buscar que el seleccionado mexicano pudiera ir al viejo continente. De acuerdo a Fabricio Romano, Araujo viajará este jueves a España, pero la negociación ya está hecha. El mexicano será parte del Barcelona B, equipo dirigido por Rafael Márquez y tendrá un contrato con la institución Balugrana hasta el 2026. La cifra que mencionó Romano en su publicación es cercana a los 4 millones de euros.